Las anteriores elecciones generales en Guatemala se llevaron a cabo el 11 de septiembre de 2011. El padrón electoral estaba conformado en ese entonces por 7.341.122 guatemaltecos, de los cuales ejercieron su derecho al voto poco más del 62%, destacando la participación en las presidenciales, que supuso un 68.41% de votos, más de 8 puntos por encima que las elecciones de 2007. Los comicios presidenciales de hace cuatro años no se resolvieron en la primera vuelta, debido a que ningún candidato ganó con más del 50% de los votos, pues en ese entonces el candidato del partido patriota, Otto Pérez Molina, obtuvo el 36.9%, mientras que el aspirante presidencial por el partido Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, ganó el 22.68% de los votos. Esto dio paso a la segunda ronda electoral llevada a cabo el 6 de noviembre de ese mismo año. En ese momento, Otto Pérez Molina resultó ganador de los comicios con el 53.74%, frente al 46.26% que obtuvo Manuel Valdizón. Las actuales elecciones se realizan en medio de una crisis política que las hace muy diferentes a los comicios pasados. Las diferencias entre un proceso y el otro son abismales, particularmente porque este ha sido un proceso que lo ha marcado la coyuntura política del país, y lo ha accidentado de alguna manera. Pero la tecnología también ha sido una de las novedades en este proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral en esta ocasión no está utilizando el correo tradicional que se hacía antes por medio de telegramas para notificarle al guatemalteco en dónde le corresponde emitir su sufragio. Ahora lo está haciendo a través de varios medios, dos páginas web, lo está haciendo a través de una aplicación inteligente, lo está haciendo a través de un PBX, un teléfono de planta que pone al servicio de la ciudadanía, un teléfono celular para que envíen un mensaje y se les devuelve el mensaje indicándoles el centro de votación. El padrón electoral creció para estos comicios en 250 mil nuevos empadronados, en comparación con las elecciones de 2011, pero además existe actualmente más cantidad de mujeres y jóvenes dentro de dicho padrón. El guatemalteco tiene una cita en la urna en donde para que le den sus boletas, el único requisito que le piden es su documento personal de identificación, pero el documento personal cambió, ya no es el mismo que se utilizó hace cuatro años, por lo tanto ya no es válida la cédula de vecindad que era la que se utilizó hace cuatro años, ahora es solamente el DPI. El padrón electoral ahora trae la fotografía del empadronado, que es la misma fotografía que aparece en su documento personal de identificación. Pero a nivel de partidos también hay novedades, pues según el analista Hugo Novales el comportamiento de las agrupaciones políticas varió en comparación con las elecciones pasadas y su protagonismo se ha visto afectado por la actual crisis política. Un comportamiento inesperado por parte de los partidos es que todos están desarrollando sus propuestas programáticas, sus mensajes de campaña como si no hubiera crisis. Hay una disminución de la propaganda electoral, los partidos están haciendo menos propaganda, están poniendo menos vallas, menos anuncios en la televisión. La crisis que enfrenta Guatemala podría incidir de manera negativa en la intención de voto de los ciudadanos, que no parecen estar muy convencidos de la oferta electoral, según el analista. Es posible que en estas elecciones no tengamos una participación tan alta debido al descontento ciudadano que hay con los partidos políticos. Una muestra de rechazo, de descontento de parte de los ciudadanos para con el sistema político va a ser la abstención. Y realmente los partidos políticos no han sido capaces de motivar a la participación presentando propuestas y soluciones creativas y creíbles a la crisis. Pero más allá de ser un proceso con más seguridad y herramientas tecnológicas al servicio electoral, estos comicios tienen la particularidad de realizarse mientras el binomio presidencial que se eligió hace cuatro años se encuentran las órdenes de la justicia del país por supuesta defraudación aduanera.